Música Buenas salvajes, estamos en un nuevo vídeo, ya veis por fin he vuelto por aquí por el canal He estado un mesecito o menos sin subir vídeos y es que he estado un poco al tanto de Youtube Eso no quiera decir que he seguido grabando porque si lo he hecho De hecho tengo unos cuantos vídeos que tengo que subir semanalmente como el que voy a subir hoy Que ya sabéis que la serie El Valle es semanal y ya pues queda una semanita para ir a Madrid En la ciudad, así que allí pues haré más cosas, haré más series ya que no Tengo pensado a mi cabeza hacer series que aquí no las podría hacer porque no tengo los medios necesarios para hacerlas Tengo idea muy chula, ya lo veréis Y aquí mientras seguimos con El Valle Y en el capítulo de hoy pues os voy a enseñar un poco pues unas cascadas pequeñas que encontramos O mini cascadas como lo preferís llamar No es mucho, es un vídeo cortito y para empezar ahora creo que va a estar genial Y ya seguiré subiendo más vídeos la siguiente semana Así que nada, espero que os disfrutéis un montón Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Chavales, literal que se me ha caído el fuego ¿Veis donde está no? Se me ha caído Desde ahí arriba O sea, o me lo dices O me lo cuentas ¿Cómo ha caído esto? Desde ahí arriba O sea, ¿Cómo? ahora os voy a explicar este fenómeno geológico como veis esto aquí esta piedra es pizarra está rodeado como veis la erosión del agua hace que esté más fina y esto en concreto aquí se mete el agua y la piedra justo con la corriente va girando 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 así hasta que al final se hace un agujero no sé en cuánto periodo de tiempo pero al final se acaba pasando y qué pasa porque aquí ahora no hay agua porque es verano pues si fuera primavera todo esto está inundado y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!